Amigo Fiebru, tú puedes ser un campeón de circuito y no saberlo. Salte del videojuego y corre de verdad en una pista profesional certificada. Trae tu auto de calle a la pista de salinas el domingo 21 de septiembre y descubre tu talento como piloto de carreras. Te invitan. Mi carrito llega a ustedes gracias a United EMS, unidos por tu salud. Y EuroCustoms, customiza tu auto en EuroCustoms. ¡Gracias! Buenas tardes mi gente, estamos aquí en Ecotrack. Yo soy Luis Ortiz, alias Luigi. Estoy director de carrera hoy aquí en esta ocasión en Ecotrack. Ya celebramos la primera carrera competitiva de lo que va este año. En cuanto a información, como dije, nos consiguen por Facebook. Las próximas dos o tres ocasiones va a ser práctica. Mucha práctica, mucha pista, clases. Se va a tratar de coordinar con la Comisión de Ciudad en el Tránsito como hemos hecho en el pasado para que también de sus charlas a la calle y nosotros a la pista. Como siempre gente, todas las edades, ambos sexos, todo tipo de motora. Lo que aquí hacemos es aplicable a la calle. El que quiera seguir subiendo y le guste lo deportivo, pues bienvenido sea el deporte. El que sale bueno, pues que llegue hasta donde pueda llegar. Tiene nuestro apoyo. Gracias, buenas tardes. Me llamo Jorge Benzán. Vengo de República Dominicana, representando la Federación Dominicana de Moto Velocidad. Bueno, estamos aquí debido a cumplir con un compromiso que teníamos con... ya que íbamos a correr aquí en la Eco Track de Sabana Seca. Y por inconveniente de la moto, que no pudimos traerla a tiempo, estamos dando la cara aquí, representando el país. Correcto, sí, hemos visto que la pista es bastante técnica. Que te digo, para la próxima estaríamos listos para venir aquí a participar, a pelear con los boricuas, porque vemos que tienen bastante potencial. Bueno, acabo de comprar una motocicleta Triumph 675R. Estamos corriendo en la categoría Pro Bike y la categoría 600 en mi país, pero aquí venimos a disputar entre los expertos, que es la misma que los expertos allí en Santo Domingo. Sí, correcto. Estamos desarrollando el circuito de motoras, que es lo que se llama moto velocidad, en esta pista de Eco Track. Esta es la única pista que tenemos actualmente en Puerto Rico. A pesar de que es pequeña, es bien técnica, es bien entretenida, es bien segura. Y aquí tú aprendes los básicos y todo lo que tienes que aprender para ser un piloto seguro en la calle, incluso. Todo lo que puedes usar aquí, lo puedes usar en la calle. Te va a hacer un mejor piloto de motora, te va a hacer más seguro y se te va a quitar la gana de correr en la calle. En la calle no se corre, ¿sabes? No se corre. Eurothority es tu especialista en autos europeos. Te ofrece mecánica, aire acondicionado y mantenimiento general con la experiencia y trayectoria que lleva su nombre. Encaguas, la autoridad en autos europeos. Eurothority. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico. La trillita de mi carrito. 221-3733. Atrasos en tu hipoteca. En riesgo de perder tu casa. Te denegaron los beneficios del Lost Mitigation. Hay nuevas leyes ya en efecto que te podrían ayudar a salvar tu hogar. Llama ahora al 361-1161. Para impresos y rotulación, llama ahora mismo a Dr. Sign. Atendemos tu emergencia de impresos, tarjetas personales, postcards, flyers, t-shirts, calcomanías, cruzacalles y todo tipo de rotulación. Somos tu doctor de impresos y rotulación. Dr. Sign. Unipiezas Alfredo es ahora Unipiezas Parts Plus Bayamón. Unidos a la gran cadena de autoparks norteamericana, tenemos el más completo surtido de piezas y accesorios para tu auto. No busques más. Tu pieza la tiene Unipiezas Parts Plus Bayamón. Sí, primero que nada, agradecimiento al señor Norman Storer, el dueño de la pista, a EcoTrack, que siempre ha sido nuestra casa. Esta es la casa de Puerto Rico Sport Bike, en las buenas y en las malas. Y siempre somos fieles a Norman, que siempre nos brega muy bien. Así que estamos aquí, entonces invitamos a todo el mundo, todas las personas que se enteren por Facebook, todos los que pertenecen al colillo de Puerto Rico Sport Bike en Facebook. Estén pendientes para la próxima fecha competitiva. Ya pusimos a correr a todos los asistentes, todo el que viene al motor ya ha corrido la pista. Así que queremos que todo el mundo siga viniendo, queremos inyectarlo y queremos que corran ahí con nosotros. Esta es tu casa, Puerto Rico Sport Bike. Como ya saben, pues los compañeros de Santo Domingo vinieron, hay pilotos de 135cc. Está por ahí Jorge Benzán y el hijo, que coge también Pro Bike. Ellos parece que tuvieron alguno que otro problema técnico en cuanto a lo de el movimiento de las motoras a Puerto Rico, pero como siempre, pues vinieron a apoyar, cocharon a los muchachos, se cogeó brutal. ¡Gracias! 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 Y ya te rajas, Andal eraín, la vez digna que La idea de hacer este evento, y participar en este evento, es dar el mayor apoyo a los Berlusguas, porque ya el año que viene, tenemos pensado hacer un domínico campeonato, domínico con los Berlusguas, entiéndase donde vamos a correr, Tanta carrera aquí como tanta carrera allá, que va a ser válido para los dos campeonatos. Buenas tardes a todos, soy Jorge Benzán Jr., hijo del piloto Jorge Benzán. Venimos desde la República Dominicana a representar nuestro país aquí en la isla Borico. ¡Gracias! Muy buenas tardes querido televidente, mi nombre es Yariel Angomás Jiménez, piloto amateur de la categoría amateur de la República Dominicana. Estamos aquí en Puerto Rico, representamos a nuestro país en lo que es la carrera aquí en la pista de Ecotrack. ¡Gracias! 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 Y ahora con ustedes la trillita de mi carrito! ¡Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico! En Velacruz, creamos tus ideas en tus camisetas, mezclamos lo cotidiano con lo vulgar, lo sexy, lo santo, la sátira, la broma, la vida Y básicamente un berenjenal de ideas para que la vistas cuando quieras Bordados y estampados Velacruz en Bayamón Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico La trillita de mi carrito, 221-3733 Amigo Fiebru, tú puedes ser un campeón de circuito y no saberlo Salte del videojuego y corre de verdad en una pista profesional certificada Trae tu auto de calle a la pista de salinas el domingo 21 de septiembre y descubre tu talento como piloto de carreras Te invitan Atrasos en tu hipoteca, en riesgo de perder tu casa, te denegaron los beneficios del loss mitigation Hay nuevas leyes ya en efecto que te podrían ayudar a salvar tu hogar Llama ahora al 361-1161 En esta ocasión pues este servidor se quedó en un segundo lugar Y Carlos Jamos quedó primero por cuestión de los tiempos Tuvimos unas 10 y creo que 10 sobre 10, 12, 15 motoras Desde 250, el nene John Michael de 13 años, Carlos Jamos este servidor, de todo un poco Muy ameno, se cogió, no hubo obviamente este incidente que lamentar Y estaremos aquí posteando las fechas en Puerto Rico Sportbike en Facebook Para que sepan cuando vamos a venir a dar clínica y seguir practicando ¡Gracias! Hola, mi nombre es Carlos Ramos, soy el dueño de una V&W 2014 1000RR Es mi nueva adquisición, muy buen motor ¡Gracias! ¡Gracias! El evento de hoy se dio muy bueno Bueno, creía que salí de una posición tercera Se me hizo bastante fuerte sobre remontar Pero me mantuve las dos o tres vueltas y después decidí escaparme Tuve batalla con la Suzuki de Richard Muy buena batalla ¿Sabe dónde yo tengo mis puntos débiles? Yo sé dónde están sus puntos débiles Pero al final tuve un buen final Tenemos el primer lugar por ahora ¡Gracias! 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 La idea de la moto no es tú sentiste de que pasarla en la red a nadie, sino es disfrutarla dentro de la curva. Como vimos ahí, Carlos Ramos en las mangas que pasó ahora mismo, Carlos Ramos con Richard Piñero, la piña que se dio, se dio bastante buena. En cuanto a la pista, como siempre, de Ecotrack, nuestro santuario, hay que darle las gracias a Norman Story, que siempre nos apoya hace ya 4 o 5 años que estamos con él. En altas y bajas, como siempre, todo un éxito. Así que gracias, Norman, como siempre, la pista de Ecotrack, Marino, todo el mundo del staff, Puerto Rico Sportback es la casa, como siempre. Y nos vemos aquí en la próxima fecha. ¡Gracias! 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 ¿Sabía usted que el 80% de los puertorriqueños tiene diabetes? ¿Sabía usted que hay un promedio de 30 amputaciones diarias? ¿Sabía usted que con tan solo usar Encimar Spray muchas amputaciones se pueden evitar? Nos place presentar la línea de productos Encimar. Encimar es un sistema de cuidado de la piel completamente natural, anti-hongo, antimicrobial y antibacterial que sirve para tratar heridas en la piel, abrasiones, picadas de insectos y es excelente para úlceras diabéticas. Enzimar es todo un botiquín en una botella. Búscalo en tu tienda de productos naturales o farmacia favorita. Y ahora con ustedes, la trillita de mi carrito. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico. J&J Illumination and Accessories tiene HIDs desde 40 pesitos, JDM, piezas racing, spoilers y body kits. Tenemos de todo lo que te gusta para que tu carro quede de show. J&J Illumination and Accessories en Bayamón. Beamer Solutions es lo mejor en servicio especializado para tu BMW o Mini Cooper. Servicio, reparación, performance y tuneo. Todo en un mismo lugar en el centro de Guaynabo. Tu solución BMW o Mini Cooper es Beamer Solutions, industrial cabanillas en Guaynabo. Rotary Auto Air. Reparación, instalación y piezas de aire acondicionado de autos modernos, clásicos y antiguos. Porque en servicio, calidad y precios bajos, nadie nos iguala. Rotary Auto Air. Urbanización Country Club en Río Piedras. Schaeffers. Especialistas en todo tipo de lubricantes para todo tipo de industria. Camiones, maquinaria pesada, marino y por supuesto, aceite para tu auto y tu motor racing. Desde 1839 somos los expertos en lubricantes. Schaeffers. Anunciamos tu negocio económicamente y para todo Puerto Rico. La trillita de mi carrito. 221-3733. En Eurosport tenemos piezas y accesorios para autos europeos como BMW, Audi, Mercedes-Benz, Porsche y otros. Si es auto europeo, nosotros tenemos tu pieza. Eurosport. Avenida Aguas Buenas, Santa Rosa en Bayamón. Se te dobló un aro. En My Hobby somos los expertos enderezando y reparando aros con soldaduras, retoque de pintura, pulido de anillas y customización de aros a tu gusto. En Guaynabo, los expertos en reparación de aros. My Hobby. Bueno, le damos un consejo a todos los pilotos, a todos los que tienen motor aquí en Puerto Rico, que se unan aquí porque si la corren verán que no la van a montar más nunca en la calle. Es mejor andar más seguro y no tiene ningún peligro aquí. Mira, ahorita se cayó uno de los compañeros boricua y se paró como que sin nada ha pasado. Aquí anda con toda la protección, caco, bota, su traje, todas las protecciones necesarias. En principio veníamos a participar, tanto mi padre como yo, aquí en la pista de Sabana Seca. Pero por inconvenientes de la moto no pudieron estar a tiempo y eso provocó nuestra ausencia en la carrera en el día de hoy. Son los grupos de República Dominicana representando a nuestro país. El piloto Jorge Benzán, Jorge Benzán Jr. y quien les habla, Yariel Angomá Jiménez. Les invito a todos a visitar la página en Facebook de asperisimoracing.com donde podrán encontrar todo lo relacionado con la meso velocidad dominicana. Son los grupos de groneAAAA. Son los grupos de grone Guidando a la primera planta social y los demásrewIan Angomá Jiménez. Son los grupos de parte de la compañía 건 el pelo . Son los grupos de glomer days de la calle , Ramón Ros sakthal mismo que otras han visitado en el departamento. Son los grupos de grone gesehen, el del propio estudio de Armino de Caberno de Rocío Gouettes son los libros. Estamos aquí representando y exhortamos a todos los jóvenes que este es un lindo deporte aquí en la pista en Puerto Rico Los invitamos a que vengan para que disfruten de un deporte sano, entretenido, adrenalínico y de mucho auge Los esperamos aquí en la pista de Ecotrack Llegó la hora de que tengas esa propiedad que tanto has soñado Obtener una propiedad a precio de subasta nunca ha sido tan fácil Revisa nuestra extensa lista de propiedades en toda la isla Escoge la propiedad que te gusta, regístrate con nosotros y ofrece por ella en Tu Gran Subasta El sábado 27 de septiembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico Tu Gran Subasta, esperando por ti No esperes tú y haz tu sueño realidad ahora Amigo Fiebru, tú puedes ser un campeón de circuito y no saberlo Salte del videojuego y corre de verdad en una pista profesional certificada Trae tu auto de calle a la pista de salinas el domingo 21 de septiembre Y descubre tu talento como piloto de carreras Te invitan ¡Gracias! 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 Amigo Fiebru, tú puedes ser un campeón de circuito y no saberlo Salte del videojuego y corre de verdad en una pista profesional certificada Trae tu auto de calle a la pista de salinas el domingo 21 de septiembre Y descubre tu talento como piloto de carreras Te invitan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!